El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad está trabajando en la campaña denominada Dona Tapa, que está liderada por la Red Costalicense de Turismo Accesible. El proyecto se encuentra de la mano con la Estrategia Nacional de Separación, Recuperación y Valoración de Residuos, así como el Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos. La intención es que las playas sean accesibles para toda la población. Con esta campaña se recolectan tapas y demás envases plásticos con el fin de colocar las primeras rampas y al mismo tiempo contribuir con la reducción de los desechos. La intención es recolectar el plástico y crear madera plástica, con la cual se pueden construir pasarelas retractiles que permiten el fácil desplazamiento de sillas de ruedas en la arena. Tenemos una campaña que estamos haciendo muy fuerte en conjunto con la Red Costalicense de Turismo Accesible, que es de recolección de tapas de botellas. Se llama Donatapa. Esta propuesta lo que hace es que la gente identificar puntos de recolección de tapas, donde se puedan recolectar las tapas, se llevan a empresas que ya nos van a donar el trabajo y se van a transformar en pasarelas para playas. El proyecto arrancó ya en el Cantón de Osa, específicamente en Uvita y en el Parque Nacional Marino Ballena, que está promoviendo el turismo accesible. Entonces, los cantones o las regiones que más tapas recolecten, ¿verdad? No podemos hablar de mayor pasarelas que se van a utilizar en las playas para mejorar todo lo que es accesibilidad. ¿Aquí cómo se hace? ¿Dónde se llevan? ¿Cómo va a ser? En este momento, en la región Brunca, vamos a iniciar en Uvita, que es, digamos, el lugar donde más se está promoviendo lo que es turismo accesible. Las organizaciones locales se están uniendo a esta iniciativa. Estamos coordinando con la Asociación Turística y el grupo de turoperadores. Entonces, podría ser que esté en la entrada del Parque Nacional Bahía Ballena, porque también hay una coordinación importante con la gente del SINAC, el Parque Nacional, la Municipalidad y la comunidad. Entonces, seguramente vamos a estar por ahí. Y además, en la península de Osa, y se está coordinando también que hay un interés significativo, no solo de la Municipalidad de Osa, sino de la Cámara de Turismo del Sur. Ya comenzó la recolección y en cantones como en Osa esperan pronto tener acceso para todas las personas.